12 años en la que quería ayudar a seguir despitando a la policía que le estaba literalmente respirando en la nuca. Estamos hablando del presunto feminicida, el feminicida de Tarapoto. Por su cabeza además se pedía 30.000 soles que había puesto la familia de sus víctimas. Hace dos meses César Lavarrera Lamartínez conmocionó a esta ciudad. Primero asesinó a la hija de su expareja, una niña de 12 años a la que primero violó, abusó sexualmente de ella y luego la mata. Cuando llega a la casa, y eso es lo que se presume, la madre de la niña también la mata a ella. Y este sujeto lejos de huir rápidamente lo que hace es primero rebuscar toda la casa para levantar lo que encontrara de valor, joyas, dinero. Pasó la noche con los cuerpos de sus presuntas víctimas y luego en la camioneta de Jenny Rojas huye. La captura de este sujeto ha supuesto la coordinación con la policía fronteriza de Bolivia, de Chile y de Ecuador. Porque además se lanzó una alerta roja internacional para dar con su paradero. Este sujeto tenía 10 denuncias anteriores por violencia en su haber. Él, al ser capturado, cometió un error, un error que le contará esta noche a Angélica Villegas. Además de todos los detalles de cómo es que ocurre el seguimiento y captura de este sujeto, que ya en el primer interrogatorio con la policía da una excusa o una justificación insólita. Dice que él no actuó solo. De hecho, culpa a la familia de la víctima de este doble feminicidio. Angélica Villegas. Cae la lluvia sobre Tarapoto la tarde del sábado 12 de junio. Y en una avioneta de la policía procedente de Lima está César Labarrera Martínez, esposado y acordonado. El mismo que hace exactamente dos meses durmió, comió y vio televisión con los cuerpos de su expareja Jenny Rojas e hija adolescente de ella, tras asesinarlas y ultrajar a la menor. Ahora, el apodado doble feminicida de Tarapoto, o el hombre de los mil rostros, estaba frente a frente con los familiares de sus dos víctimas, quienes en medio de la ira que les generaba el verlo tan frío, le juraban cumplir una promesa. Pelado, escúchame, vas a pagar bien caro el crimen. César Oscar Labarrera, se va a hacer justicia, te vas a podrir en la cárcel. Pelado, asesino. A cinco horas de un crimen en el Girón, Gregorio Delgado, número 468 de aquel 12 de abril, una cámara fue testigo del momento en que César Labarrera, de 55 años, salía de la vivienda de su expareja Jenny Rojas, de 35, acompañado por ella, conduciendo su vehículo. La empresaria había terminado hace pocos días su relación con él, sintiéndose víctima de un aprovechamiento económico. Y ese día, acordaban verse por última vez, ya que él regresaba a Lima. Pero César no regresaría precisamente a la capital, sino a la vivienda de Tarapoto de su expareja, horas después y sin ella, aprovechando que la hija adolescente de Jenny había quedado sola en casa. Ahí, según el informe forense, la ultrajoya asesinó, esperando después la llegada de Jenny para también matarla, robándole sus pertenencias, ganando además suficiente tiempo escribiendo en nombre de las víctimas, desde sus teléfonos a los parientes, despertando así todas las sospechas. Acá encontramos a mi sobrina. Está bechada acá en el piso, ya sin vida. Mi hermana entra, y ni bien entra, es donde la cuchilla. Le habrá dado un abrazo, mi hermana no sospechaba nada, nada y la apuñala. Varias veces en el cuerpo, y es ahí donde mi hermana pierde la vida. Aquí es donde este sujeto se puede buscar todo, todo, todo de valor. Todo ha dejado en desorden. Se ha llevado las joyas de mi hermana, se ha llevado dinero en efectivo. Con más de 10 denuncias por violencia física y psicológica en el pasado, César había tenido muchos cambios de rostro en esta historia. Comenzó siendo el falso empresario adinerado, socio de un club que conoció a Jenny en una fiesta. Luego, fue la pareja ideal que compartía con ella y su hija adolescente en reuniones sociales. Pero después de cometer el doble crimen, fue el prófugo que recorría parte del país con la camioneta de su víctima, siendo registrado por el GPS del vehículo en las primeras horas, conllevando a todo un despliegue policial. Hemos tenido más de 50 intervenciones con características similares. En zona de frontera, en la zona de Cajamarca, en la zona de Chiclayo, Trujillo. Hemos unido a todo el sistema de inteligencia y al sistema de investigación. Con la participación hasta de carreteras, con el cierre de fronteras, hemos hecho un despliegue total para no darle salida por ningún espacio. Hasta logramos conseguir la alerta roja internacional. Treinta mil soles fue el precio que las autoridades le pusieron a la cabeza de César Lavarrera. Así, transcurrieron dos meses entre operativos a lo largo y ancho del país, por lo que este sujeto, viéndose plenamente identificado, cambiaría nuevamente su apariencia. Pero esta vez sería tan drástico que sería muy difícil identificarlo, de no ser por el seguimiento que ya le hacía la policía, mostrando su nueva imagen a los deudos. Pero había un detalle en el doble feminicida que no pasaría por desapercibido. Se tuvo una pista, un dato, donde nos advertían que lo habían visto por Lima, con bigote. Inicialmente estaba en Cajamarca, trató de fugarse para la libertad, hasta que vino a la ciudad de Lima. Y acá es como hospedado en un cuarto. En San Juan, no sé muy bien si en San Juan de Luligancho o en San Juan de Miraflores. Yo noto y notamos mi familia. El Dio Verro está con 10 kilos menos, con una apariencia totalmente distinta, cubierta hoy por nuestra situación propia que vivimos por el COVID. Hemos hecho todo un estudio también como persona, y ahí siempre la parte analítica, nosotros como pesquisas, de ver qué es lo que tiene esta persona. Y tenía una cojera. El dinero se le había acabado al hombre de los mil rostros. La policía estaba segura que esto lo llevaría a pedirle ayuda a su madre, quien vivía en un departamento de surco, y era la persona más importante para él. Así, en vísperas del martes 8 de junio, como parte de la captura, le harían creer que su progenitora estaba en el domicilio esperándolo, dejando encendida una de las luces de la vivienda. César mordería el anzuelo y sería capturado cuando tocaba al intercomunicador. ¿La familia de él también colabora para poder capturarlo? También ingresamos a los espacios de ellos, algunos de ellos con su colaboración permanente, porque nadie ha sido ajeno para poner, para poder ubicar a esta persona. En ningún momento admitió ser el asesino en serie que todos buscaban, presentaba otra identidad, y la policía le decomisó el teléfono, donde todo este tiempo estableció comunicación con parte de su entorno, siendo trasladado a la policía, donde hizo una fuerte denuncia. ¿Por qué la patate? Hector Ropas es el que está detrás de todo esto. Jenny lo había denunciado por acoso y a su contratación. ¿Por qué te escondiste? ¿Por qué te escondiste? Porque tenía ni una requisición, y yo quería pasar con la carne, porque no tuve que esconderme. Pero yo no tengo nada. Yo soy inocente. Como parte de su defensa, César no solo culpaba al hermano de la víctima de tener presunta vinculación con el doble crimen, sino que decía, aparte de su entorno en Tarapoto, que esto tenía como antecedente una supuesta riña familiar por herencia, donde él señalaba que solo recibió la orden de cometer el crimen, estando bajo efectos de estupefacientes. Una absurda hipótesis para la policía, que rápidamente lo desmintió a través de los deudos de Jenny y su hija. Y nosotros somos cuatro hermanos, cuando Jenny estaba viva. Entonces nunca nosotros hemos tenido problemas por ese tipo de cosas. El sujeto sabía que mi mamá había fallecido, bueno, mi papá también había fallecido, y las cosas, pues ella ya queda de toda la familia. Pero eran de todos los hermanos, este sujeto no, o sea, y mi hermana por sí sola no tenía acceso a absolutamente nada, más que a su parte. Y cosa que si no firmamos los tres hermanos, ella no podía disponer de absolutamente nada. Y señorita, esas son cosas que entran al morbo. Yo no quiero hablar de la herencia. La barrera permaneció solo horas en Lima, y ya ayer sábado fue trasladado a Tarapoto en medio de la indignación de sus habitantes y bajo una fuerte custodia policial. Al estar en manos de la divinca en Tarapoto, el autor del doble crimen volvería a comer fríamente, así como lo hizo al lado de los cuerpos de su expareja e hija. Pero esta vez, para narrar ante las autoridades algunos episodios de los hechos que la policía prefiere mantener en reserva y que sea el Ministerio Público el que profundice en esto. Donde la pregunta que nos hacemos hasta el día de hoy es ¿cuál fue el verdadero móvil? ¿Por qué Jenny y su hija fueron las únicas víctimas mortales de las más de 10 denuncias que tiene este sujeto en su historial? Ese sujeto, ¿qué habrá pensado? ¿Qué cosa habrá pasado por su cabeza? Pero ni yo sé por qué él termina matando a mi hermana y a mi sobrina. Como este sujeto de acá era un vividor, un mantenido y le gustaba darse una vida de lujo. Posiblemente pensamos que él con otra persona más que sería una mujer de repente selecciona a sus víctimas. Él seleccionaba con esa mujer a sus víctimas que son mujeres que tienen dinero, que son madres solteras. Después del asesinato nosotros hemos estado investigando y ese sujeto de acá dopaba. Había una expareja de él que nos comente, que se comunicó conmigo y me dijo que el modus operandi de él es doparlas. Mientras tanto, la defensa de las víctimas promete llegar hasta el final. Respecto de la pena que le corresponde a ese sujeto, el artículo 108B del Código Penal se hace de feminicidio en sus formas agravadas, como son una menor de edad que está bajo su cuidado de responsabilidad ultrajada sexualmente, previamente de asesinato. Basta que concurra más de una agravante en ese delito y estamos frente a la condena y pena de cadena perpetua. En el caso de la madre, actuó con alevosía y estinamiento. Alevosía en tanto que la cuchilla por la espalda cuando pasa la puerta para que ella no pueda defenderse. La detención de César La Barrera es apenas el primero de muchos pasos pendientes en esta sórdida historia. En las próximas horas, el levantamiento del secreto de sus comunicaciones será vital, al igual que la reconstrucción de los hechos, a fin de saber quién más pudo conocer su macabro plan. Que su captura conlleve también a la pronta detención de los más de 18 feminicidas que hoy siguen estando en la lista de los más buscados, siendo parte de la otra pandemia.